El Museo del Prado que me ha invitado a compartir con ustedes esta tarde del sábado que está trufada de acontecimientos aquí en Madrid. Y les voy a hablar sobre Pau o Pablo Bos Barrao, que era un político y un financiero y, sobre todo, un coleccionista de arte. Entonces, a mí me ha gustado mucho trabajar en esta ponencia de hoy porque he llegado a la conclusión que este importantísimo coleccionista del Museo del Prado es deudor de una buena monografía que nos lo sitúe bien y que nos lo explique bien porque su perfil biográfico y su donación fue muy importante, como yo intentaré de demostrarlo. Y antes de entrarte en materia, por decirlo así, yo quisiera hacerte una muy breve reflexión. Y esta reflexión es la siguiente, que es que todos estamos acostumbrados a visitar museos y fundaciones, pero pocas veces nos preguntamos qué hay detrás de un cuadro. O sea, de un cuadro vemos la iconografía, la luz, la composición, pero ¿qué hay detrás de un cuadro? Entonces, detrás de un cuadro hay todo un conjunto de elementos, cómo es el coleccionista, cómo es el comercio del arte, cómo son los agentes de arte. O sea, que son fenómenos, desde mi punto de vista, que nos ayudan a alumbrar y a explicar fehacientemente la historia del arte o la historia de un cuadro en concreto. El segundo punto de esta reflexión es que, bueno, yo hace bastantes años ya que trabajo en el mundo del coleccionismo y estamos publicando distinto tipo de material. Y he llegado a una conclusión que Pierre Bourdieu, el sociólogo francés, la explica muy bien en su libro, La distinción, y dice que una colección es un símbolo de distinción social. Es un símbolo que representa valores políticos, o valores religiosos, o valores puramente culturales. Y esto lo tenemos que tener en cuenta, que una colección no es neutra, sino que una colección está impregnada de distintos elementos ideológicos. El tercer aspecto que quisiera hacer referencia es de carácter general, pero que ayuda a explicar la problemática del posicionamiento de una serie de coleccionistas con bosque barrao. Y es que en nuestro país, en España, la historia del coleccionismo en los siglos XIX y XX, estuvo sometida a una serie de avatares y una serie de circunstancias muy especiales. La primera de ellas es la desamortización de Mendizábal en 1835, que fue un verdadero terremoto para el patrimonio y para el tesoro, para el tesoro público y privado, pero sobre todo de los bienes de la Iglesia y después también de los bienes aristocráticos. El segundo aspecto es que a lo largo del siglo XIX y paralelamente al fenómeno de la desamortización, sucede un empobrecimiento de la aristocracia. Y de la aristocracia, algunos de sus miembros tienen que deshacerse de sus colecciones, como por ejemplo los Suna o los Altamira. Y el tercer gran fenómeno a tener en cuenta en esta historia del coleccionismo es que en el XIX progresivamente se da la revolución industrial y la burguesía accede a lugares importantes de la sociedad y se enriquece. Entonces, se transformará, se transformará algunos de sus miembros en importantes coleccionistas, como Bosque y Barrao, por ejemplo, o Francesc Cambó, en Cataluña, para citar estos dos ejemplos. Antes me he referido que una colección está impregnada de elementos culturales, ideológicos, y en el caso de Pau Bosque y Barrao, o sea, ¿qué valores, qué intereses tenía Bosque y Barrao? Entonces, hemos tenido una sorpresa muy agradable porque hemos podido entender que Bosque y Barrao fue un hombre progresista, fue un hombre moderno porque estuvo muy interesado en Giner de los Ríos, en el Instituto Libre de Enseñanza, en la Sociedad Antropológica, en la Junta para la Ampliación de Estudios, es decir, estuvo interesado en una serie de instituciones que apostaban por el futuro. En definitiva, apostaban por la democratización de la sociedad y por el valor de la ciencia y del arte. El cuarto aspecto que quiero proponerles a ustedes es que, en general, hay algunos historiadores o teóricos del arte que hablan de que muchas veces las colecciones están sometidas a la ley del hierro. ¿La ley del hierro qué quiere decir? Que hay un progenitor que es el que colecciona, a veces los hijos lo mantienen, pero cuando llegan los nietos se deshacen de la colección y lo venden. O sea, esto es lo que se conoce como la ley del hierro de las colecciones. Entonces, hay una serie de coleccionistas que han tomado sus medidas para guardar o para preservar sus colecciones de este problema. Aquí vemos una fotografía de Bosque y Barrao que la hizo un primo suyo, Laurea Barrao, un pintor muy aceptable y que tendremos ocasión de hablar de él un poco. Y entonces, esta pintura está en Hispanic Society of America que también hablaremos porque Bosque y Barrao estuvo muy vinculado con Archer Milton Huntington, que fue el fundador de la Hispanic Society e incluso hizo una aportación muy interesante de algunas monedas y de algunas medallas de su propia colección. Los distintos coleccionistas, ¿cómo responden ante esta ley del hierro que hemos dicho de las colecciones? Pues, hay como varios posicionamientos. Uno de ellos es, por ejemplo, la venta de colecciones. O sea, este numismático que vemos proyectado en la pantalla, Rafael Cervera, vendió parte de su colección numismática en 1902 a Archer Milton Huntington. O, también, Antonio Vives Escudero, su colección de bronce la vendió al Museo Arqueológico Nacional. Entonces, es una operación que la colección se traspasa a una entidad pública y estos coleccionistas, concretamente, ganaron dinero por ello. Hay un segundo aspecto que son de coleccionistas que su propia colección la transforman en una entidad pública. O sea, su colección la transforman en un museo. Y aquí, en Madrid, tendríamos varios ejemplos de estos coleccionistas que transforman su propia colección en un museo a mayor gloria de la colección, pero también de ellos mismos, como, por ejemplo, el Museo Lázaro Galdiano o el Museo del Marqués de Cerralbo o el Instituto Museo de Guillermo de Osmaio Iscull o el Marqués de la Vega Inclán que funda el Museo del Romanticismo en base a su propia colección también y es uno de los promotores del Museo del Greco en Toledo. Y he querido llevar también a colación Santiago Rusiñol porque Santiago Rusiñol después nos lo volveremos a encontrar con relación a Bosque Ibarrao. Saben ustedes que era pintor pero tenía una colección muy varia pinta de hierros, de cerámica, de pinturas y decidió también transformar su colección en un museo que es el Caufarrat de Sitges y que hoy en día hace un año o así que lo han restaurado. Hay otro tipo de coleccionistas, hemos explicado unos que venden otros que transforman sus colecciones en museos pero después hay otros coleccionistas que donan su colección que donan su colección por motivos cívicos, por motivos de carácter didáctico, pedagógico. O sea, yo creo que la donación de una colección al Museo del Prado o otro museo es un acto de un gran civismo democrático. Entonces, es el caso de Bosque y Barrao que su colección la donó al Museo del Prado pero también tenemos Pedro Fernández Durán y Bernardo de Quirós que también es uno de los grandes donadores del Museo del Prado. y en Cataluña tenemos lo quiero también citar la figura de Francesca Mbó que su colección particular la transfirió al Museo de Arte de Cataluña pero al Museo del Prado también le legó unos cuadros muy importantes entre ellos de Botticelli. Y yo tengo una debilidad por los coleccionistas por los bibliófilos y entonces quiero citar aunque sea muy rápidamente a un coleccionista un bibliófilo muy importante que es Isidre von Soms Sikar que es el coleccionista más importante de libros del Quijote y que estos libros están en la Biblioteca de Cataluña y que constituyó una biblioteca muy importante y también la donó públicamente y graciosamente a esta biblioteca. Una vez dicho esto estos principios algunos principios generales que rigen la dinámica de las colecciones a mí me parece muy interesante también conocer el perfil biográfico de las personas. Vasari ya en el siglo XVI hizo la biografía de los artistas y que nos ha sido de muchísima utilidad y entonces la biografía de los personajes nos es muy útil para acercarnos a su pensamiento y a su obra y esta tarde he pensado que podía serles útil conocer un poco quién era Pablo Bosch y Barrao. Pablo Bosch y Barrao procede de una familia de Girona y de Barcelona y provenía de su padre que lo vemos en una fotografía muy antigua Pau Bosch-Moré. No sabemos cuando nació sí que sabemos cuando murió era un empresario textil y que parece que era importante y después tenían también acciones en la fábrica de gas. O sea eran gente económicamente importante. Pau Bosch-Moré se casó con Teresa con Teresa Esplugas que también era de una familia de la burguesía catalana y tuvieron dos chicos tuvieron a Pablo y después a un segundo que se llamaba Eduardo que era diplomático. Cuando Pablo Barrao tenía seis o siete años se murió y entonces su madre una mujer joven me imagino decidió casarse con Laurea o Laureano Fiderola Ballester que era un abogado era un economista y se convirtió en ministro de Hacienda en ministro de Hacienda y lo recuerdan las enciclopedias que Laurea Fiderola fue el que cambió la moneda y pasó a Peseta o sea introdujo la Peseta nosotros hemos vivido el cambio del euro pero Laurea Fiderola en 1800 a mitad del siglo XIX o sea cambió la moneda antigua que había por la Peseta y le puso el nombre de este nombre Peseta entonces una consecuencia de este matrimonio la familia se trasladó a Madrid y entonces bueno estuvo en Madrid pero mantuvieron vínculos también con Cataluña y por ejemplo los veranos les gustaba pasar el verano en Caudetas de Estrac o en Badalona se continuaron manteniendo vínculos pero yo la impresión que he sacado de esta aproximación a Barrao a Bosque y Barrao es que se centraron mucho en el mundo político y en el mundo cultural de la capital Bosque Pablo Bosque empezó empezó a interesarse también por el mundo financiero fue director del Banco de Madrid y después también fue un dirigente de una industria naciente naciente que era telefónica que debía estar en sus rudimentos o sea que quiero decir que también se supo situar muy bien y en sitios punteros pero además de esto pues era una persona que tenía aficiones culturales y artísticas y literarias pero también tenía tenía o sea le interesaba muchísimo la política y entonces durante sobre todo en sus años jóvenes fue diputado en el Congreso y ejerció como político liberal y fue diputado por el distrito del Vendrell en la provincia de Tarragona y después también he encontrado que esto me ha parecido interesante que fundó un periódico el RIN que era literario y político y que me pareció pues que estaba muy bien en 1900 esta es una pintura de Laurea Figueroa Ballesté y este es cuando se muere la madre Teresa Barrao de Figueroa y entonces bueno que salen pues su viudo Laureano sus hijos don Pablo y don Eduardo quiero citar esta esquela porque leyendo diferentes fuentes de Pablo Bosque y Barrao he leído que Pablo Bosque era hijo de Laureano y no o sea Laureano era su padrastro y entonces esta esquela pues está muy bien porque no sirve para recordar esto dentro de su actividad política Bosque hace varias cosas pero una de las cosas que hace es un informe para presentarle para presentarlo en el Congreso de los Diputados en el año 1906 y es es para regular el tráfico de obras de arte en estos momentos a principios a finales del XIX y durante toda la primera mitad del siglo XX hay una sangría de tesoros españoles o sea que se van que salen y que se van pues a París a Londres o a los Estados Unidos por distintos motivos porque las personas que los venden pues necesitan dinero porque los encuentran de modés porque o sea es por distintas razones que salen de nuestro país y entonces Pablo Bosque hace un informe sugiriendo una serie de aspectos que él creía pues que se tenían que atajar y concretamente él hablaba de las colecciones del Marqués de Salamanca del infante don Sebastián Graviel o de los duques de Osuna que habían que habían salido hacia el exterior y entonces me gusta citar también textos de estos grandes hombres y un texto extraído de este informe dice nadie con más anhelo que yo desea que las obras de verdadero valor artístico e histórico no pasen siempre la frontera y digo siempre porque en algunos casos puede ser y es realmente conveniente para el arte patrio y hasta para el legítimo orgullo nacional que figuren en museos extranjeros e influyan como tienen derecho a hacerlo en las modernas orientaciones del arte porque no han de salir Goyas y Grecos y algún Velázquez si la casualidad lo deparase entonces este este punto es un punto a mi entender polémico o sea tenemos que dejar que los tesoros artísticos salgan vayan más allá de nuestras fronteras o no hoy en el 2016 lo tenemos muy claro y pensamos que no y hay muchos problemas para que una obra salga afuera pero en estos momentos de principios de la primera mitad del siglo XX pues era era muy problemático y entonces hay como dos opiniones una es la prohibición absoluta de que salgan de nuestras fronteras los tesoros españoles pero hay otra hay otra opinión que dice que es bueno que salgan algunos que salgan algunos para dar para dar a conocer pues estos tesoros que tenemos y entonces yo quiero nombrar aquí a dos excelentes historiadores del arte uno que es Gaya Nuño y el otro que es Álvarez Lopera que estudiaron estos problemas relacionados con los con los con nuestros tesoros que se hallan fuera de nuestras fronteras este es un tema yo no quiero entrar en ello porque es es problemático es la parte oscura de la historia del arte pero pero realmente es muy interesante y bueno en mi presentación han visto que yo he tenido bastante experiencia en los Estados Unidos y en los Estados Unidos en el Metropolitan o en la Freak o en la Hispanic Society en muchos museos en los medios hay muchos tesoros españoles y entonces desde aquí hay algunas voces que dicen oh son unos expoliadores entonces mi experiencia es que en estos archivos o en estos museos americanos te dicen nosotros no expoliamos nada o sea nosotros lo compramos y aquí tiene la factura si lo quiere ver entonces claro tenemos que revisar estas etiquetas y estos posicionamientos que los tenemos que estudiar con detalle porque las cosas no son tan sencillas como es eso bueno he recogido algunas fotografías porque llevó dentro de su actividad política fue un americanista entonces se celebró una asamblea en Barcelona y él está presente en la mesa presidencial entonces me llamó en principio la atención y por qué ese interés por América pero por cuál América por la del norte o la del sur por Estados Unidos por Estados Unidos porque Estados Unidos en aquellos momentos estaba arrancando sus motores era el momento de su take off de su despegue económico y social y él como financiero y como político era muy observador pero después también pero después también él era estaba tenía un gran entusiasmo y yo creo que fueron amigos a juzgar por la correspondencia entre ellos hay como unas 100 cartas que se conservan entre Archer Milton Huntington y Bosque Ibarrao y demuestran que se tienen que se tienen un cariño y un afecto entonces Archer Milton Huntington en el año 1904 puso en pie esta benemérita institución que es The Hispanic Society of America y o sea convertida en un museo en un museo dedicado a arte español o sea arte español de pintura de escultura de cerámica de tejidos de piezas arqueológicas o sea de tal manera que Archer Milton Huntington y la Hispanic Society es el centro de arte español yo creo que no es ninguna exageración si digo esto más importante de las Américas del norte y del sur y o sea que tenían una relación de admiración mutua pero además Archer Milton Huntington fue un gran coleccionista de monedas y Bosch también entonces pues en la correspondencia se consultan distintos aspectos de este tipo de colección otro aspecto también que es muy interesante es que Bosch es fundador de la Sociedad Española de Amigos del Arte en el año 1909 conjuntamente con Aureliano de Beruete que tuvo mucha vinculación y fue director creo del Museo del Prado con Elías Tormo que era académico de San Fernando y otros distinguidos miembros de la élite intelectual y política del país que era la Sociedad Española de Amigos del Arte nuestra universidad tenemos ahora una estudiante que está haciendo doctorado que es Dimitra Gudgu precisamente sobre esta sociedad la Sociedad de Amigos del Arte Español y era una sociedad que fue muy activa de hecho llegó hasta los años 70 1970 pero vivía como muy desvirtuada pero en estos momentos creacionales de 1909 los años 20 los años 30 hasta la Guerra Civil Española fue una sociedad muy activa porque organizaba exposiciones porque publicaba publicaba revistas dio un empujón muy fuerte a las artes decorativas bueno o sea que fue un gran revulsivo para el mundo del arte hispánico y Bosch estuvo pues muy involucrada en ella sí y esto no sé si les puede interesar o no pero yo les he dicho que me interesan las biografías los pensamientos y los sentimientos de estos personajes y en 1902 Pablo Bosch publicó en la revista del arte español de la sociedad de amigos del arte una sentida nota necrológica sobre Aureliano de Beruete y Moret lo cual es un exponente de que eran muy amigos y también de la fina sensibilidad de Pablo Bosch y dice temblándonos la mano con lágrimas en los ojos escribimos estas cuartillas en memoria del español ilustre que fue uno de los primeros socios protectores de nuestra sociedad no podemos acostumbrarnos a la idea de haberle perdido para siempre el día 3 de enero pasamos la mañana con él en el Museo del Prado tratando de identificar unos cuadros de moro nos despedimos a las 12 dejándolo sonriente amable entusiasta y al día siguiente por la noche murió de repente sin el menor síntoma precursor de la catástrofe un episodio importante en la trayectoria de Pablo Bosch fue cuando fue nombrado vocal del patronato del Museo del Prado y de la Junta de Iconografía Nacional uno de los objetivos del patronato era renovar el museo y adaptarlo a los tiempos modernos el primer patronato estuvo presidido por el duque de Alba y entre sus miembros habían personas muy distinguidas como Bosch como José Lázaro Galdiano como Alejandro Sanubén como el académico Alías Tormo como Benigno Vega Inclán Manuel Bartolomé Manuel Bartolomé Cosío etcétera etcétera y algunas de las propuestas de Bosch dentro de dentro del patronato fueron fue una defensa él defensaba que el director del Museo del Prado tenía que ser una persona de historia del arte tenía que ser una persona competente y con amplias miras ¿por qué defendía esto Bosch? defendía esto porque hasta entonces o sea hasta el año 12 aproximadamente solía ser el director del museo el que ganaba la primera medalla en las exposiciones nacionales o extranjeras entonces podía ser un artista con mucha habilidad pero no con capacidad como para dirigir y tener un horizonte amplio y después la segunda proposición de Bosch fue que a lo mejor él ya pensaba en sí mismo era que el Museo del Prado tenía que recibir donaciones tenía que recibir donaciones de coleccionistas importantes para engrosar su colección y ahora vamos a centrarnos sobre la colección de Pablo Bosch que es el personaje que es la protagonista principal de nuestra charla de hoy y antes me he referido a Bosch como político como economista también pero ahora nos vamos a centrar como coleccionista y prácticamente todos los críticos están de acuerdo en considerar que Bosch fue uno de los coleccionistas y con oasers más inteligentes finos y exquisitos de España fue un hombre de vasta cultura de afable trato y de una ilustración robustecida por la constante visita a numerosas bibliotecas y museos nacionales e internacionales por trabajo por su trabajo viajaba constantemente por toda Europa y aprovechaba estos viajes para visitar los principales museos desde su juventud destinó gran parte de su pingüe fortuna a la adquisición de obras de arte y en ocasiones fue asesorado por su primo el pintor Laurea Barrao que junto a Ramón Casas le dedicó uno de sus retratos más significativos además de la pintura de ser coleccionista de pintura y de monedas y de medallas como otros de estos coleccionistas de este tiempo poseía también una magnífica colección de telas de pergaminos y de documentos autógrafos tengo que decir que yo creo que estos o sea las telas los pergaminos y los documentos autógrafos yo creo que no interesaron al Museo de Prado y las pasó o sea lo dejó escrito a la Hispanic Society of America ¿Dónde estaba la colección Bosch? la colección Bosch como la mayoría de todos estos coleccionistas la tenían en su casa y conocemos algunas fotografías de su casa y cómo tenía distribuida su colección la familia la familia vivía en la calle Serrano 61 yo tengo o sea no se casó no tuvo hijos y pero esta era su residencia y la forma que tenía de decorar y de exponer pues era la manera habitual en este momento esta colección incluye nombres estelares de la pintura como del Bosco de Cano de Solimena de Zurbarán de Murillo y del Greco y una de las fuentes una de las fuentes para conocer algunas de las vicisitudes de la colección o del pensamiento de Bosch son también un centenar largo de cartas que escribió Bosch a su primo Apeles Mestras Apeles Mestras es un escritor es un escenógrafo es un amante de la jardinería tiene unos dibujos sobre jardines estupendos y después también era un coleccionista entonces en esta correspondencia pues conocemos mucho del pensamiento y la situación de Bosch y de su colección he dicho que tenían que hay un centenar largo de cartas entre Bosch y su primo pero a mí me sorprendió mucho también hallar como mil como unas mil postales como estas ahora pasaré un par porque a la ciudad que iba enviaba pues una postal y en esta postal había pues una serie de una serie de interesantes observaciones sobre el mundo del coleccionismo una una cuestión particular que atañe a su colección es la cuestión referente a los grecos Bosch tenía varios grecos cinco o seis tenía varios y para entender y para encuadrar correctamente para juzgar adecuadamente la situación de Bosch y los grecos tendríamos que hacer un poco de memoria yo lo voy a decir de corrido de que el greco por una serie de circunstancias la fortuna crítica del greco por decirlo así había sido muy mínima en el siglo XIX entonces a finales del XIX y al compás del impresionismo y del arte contemporáneo hay una recuperación de la figura del griego y se empieza y los coleccionistas pues empiezan a comprar entonces es divertido ver el posicionamiento que tenía Bosch con respecto a estas pinturas del greco yo creo que compra los seis o siete grecos porque estaba aconsejado y le decían oiga, compre que es una buena inversión pero por las cartas vemos que tiene un aprecio muy relativo al greco y creo que he puesto alguna imagen alguna diapositiva que dice bueno, bueno esto del greco está bien para los pintores modernistas pero no para los coleccionistas serios y es interesante esta historia porque él tiene esta Magdalena que es la Magdalena arrepentida que hoy en día está en Sitges y después las lágrimas de San Pedro que también están en Sitges y entonces le dice a su primo Laurea Barrao que estaba en París con un grupo de artistas catalanes estaba en París y también estaba Zuluaga un grupo de artistas y le dice a su primo mira yo me quiero deshacer de estas pinturas y a ver si encuentras compradores y bueno es divertida la manera o sea como consigue vender o como intenta vender estas dos pinturas del greco y al final finalmente se las quedará a Rosiñol que hará una fiesta de aquellas fiestas de aquellas prodigiosas fiestas modernistas que hacían Sitges y organiza una procesión para introducir estas pinturas en su museo y por ejemplo en este marco del greco en 1901 Pablo Bosch en una carta le dice a su primo a Pélix Mestre que he mandado otro retrato del greco pintado en la manera abreviada que hace al arte y que tanto gusta a nuestros modernistas a mí no me convence pero este mismo año si vendía a uno de mis grecos el Louvre me pagaban 15.000 francos en esta correspondencia es muy interesante ver también como los conservadores del Louvre o del British Museum también pero sobre todo del Louvre van a la saga para que les vendan y ofrecen como mucho dinero otro aspecto que para mí es muy interesante y que lo explicamos muy poco lo explicamos muy poco porque es como una cara oscura de la historia del arte es el referente al comercio del arte es el referente a los agentes de arte donde compraban como se enteraban que pagaban si examinamos una historia del arte o muchas historias del arte veremos que no se toca este tema en general no se toca porque es un tema espinoso porque es un tema complicado pero la verdad es que todos estos coleccionistas tenían una trama de agentes que les avisaban de donde podía haber productos que les podían interesar entonces en subir y venir por Europa y prácticamente tocó todas las ciudades a mí me sorprendió porque tiene un contacto en Rusia también y en Alemania bueno entonces él estuvo en contacto con los grandes ardiles internacionales con los grandes agentes internacionales como por ejemplo Joseph Dubin o como por ejemplo Bernard Berenson o sea que eran los que proporcionaban eran los grandes tiburones del mercado del arte y los que proporcionaban las piezas más buenas y más exquisitas a los coleccionistas americanos o europeos que tenían suficiente dinero para pagarlo entonces la trayectoria de la relación de los coleccionistas con los art dealers o los agentes es sumamente interesante también estuvo en contacto con otro muy importante que fue Durán Ruel en París y en el año 1913 le comunica a Huntington que había comprado a Kleinberger que era alemán la obra maestra de los primitivos españoles que está aquí la de Fernando Gallegos que es sobre sobre Cristo en las cartas que le escribe él confiesa su pasión y su pasión no es Italia su pasión no es la pintura italiana no es la pintura francesa su pasión es la pintura neerlandesa es la pintura flamenca y neerlandesa entonces pues otro 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 problema relacionado otro problema relacionado con las colecciones y con la colección de vos también es el problema de las atribuciones el problema de las atribuciones el problema de las atribuciones que por ejemplo antes he nombrado a Dubín y a Berenso ganaron muchísimo dinero mucho mucho o sea atribuyendo pinturas italianas pues a Duccio o a Botticelli y luego se vio que no era así en las colecciones pasa también que yo creo que los coleccionistas han comprado de buena fe o sea yo creo que Vos compró de buena fe un tiziano que luego quizás no lo fue o que Francesco Cambo compró pensando que era un veronese y luego resulta que no lo fue compraron de buena fe pero se fiaban de sus agentes y les decían oiga pues esto pues no sé certificamos que lo es y entonces ha sido un problema pues para la historia del arte posterior y por ejemplo porque el tiempo se nos echa encima es interesante de ver que Vosk de alguna manera intentaba ser un estudioso un conocer un estudioso y cuando compraba una pieza él miraba que aquella pieza pues fuera buena o sea que fuera genuina y iba a los museos para comprobar para ver o sea practicaba el método de Morelli por ejemplo o sea que miraba las manos como estaban hechas o los ojos como estaban rematados etcétera etcétera o sea que él mismo se tomaba muchas veces la molestia de identificar y de atribuir sus obras pero después también en su piso en su apartamento de Serrano 61 pues invitaba pues a cuatro o cinco personas que él consideraba entendidas o dos o tres y les invitaba un té para que les dieran la opinión sobre aquello y resolver la cuestión y en este ir y venir por por los museos de Europa y él haciendo de cono a ser etcétera etcétera en una carta del año 10 a su primo decía nada tan fatigoso como ver detenidamente muchos museos a la vez y es verdad no hay nada que canse más que ver cuadros y más cuadros sistemáticamente y hice la locura de estudiar en seis semanas el Louvre el de Bruselas el de Aya el de Amsterdam el de Múnich y allí caí verdaderamente enfermo de fatiga muscular y nerviosa y no tuvo más remedio que volverme a casa y a descansar he pasado seis semanas de reposo en la hermosa playa de Caldetas que está cerca de Barcelona yo me cansé demasiado viendo museos y exposiciones en Berlín Dresde Nuremberg o Berlín 14 o 15 horas diarias de pie perdí el apetito y las fuerzas los nervios se insurreccionaron y he tenido que venir a descansar a este pueblecito donde los baños de mar son los mejores que conozco para un nadador otro aspecto que también es interesante es la posible difusión de una colección yo conozco coleccionistas contemporáneos que no quieren enseñar a nadie su colección porque teman a la agencia tributaria o temen al ministerio de Hacienda pero estos coleccionistas de la primera mitad del siglo XX en general intentaban de dar a conocer su colección entonces ¿cómo la daban a conocer? pues organizando exposiciones o participando en exposiciones por ejemplo del Prado haciendo fotografías y luego publicándolos en revistas y en periódicos también o grabándolos o llamando a un grabador para que las pudiera reproducir entonces este aspecto de las colecciones pues realmente es un aspecto interesante y vamos terminando yo quiero hacerte una muy breve referencia sobre al Bosch coleccionista de monedas y medallas yo creo creo que lo tengo que averiguar más que su colección de medallas quizás fue más importante que la de monedas tenía un corpus importante quizás de mil pero lo tenemos que averiguar más y según Antonio Vives dice que Pablo Bosch había heredado esta colección por parte de su padre creo que de Laureano de su padre que a su vez la había comprado al condo de Lumiares esta colección numismática de Bosch estaba muy reputada porque tenían medallas que habían pertenecido a Carlos I o V de Alemania o a Felipe II Bosch fue un especialista en medallas y participó activamente también en numerosos congresos y publicó artículos y publicó artículos en revistas especializadas por cierto en su donación al Prado de pintura también donó esta colección numismática que hace relativamente pocos años pues se hizo una exposición en el 1902 le escribe a su primo a Pélez Mestres y le dice no puedes figurarte lo atareado que ando con el libro de numismática con eternos visitantes para ver la colección y con los test que de dar a Mochor entonces en los años dos, tres, cuatro él se muere en el 15 o sea desde el año dos hasta el año de su muerte en el 15 él tiene el proyecto y lo tiene yo creo que bastante avanzado pero al final no lo publica de hacer un libro sobre numismática o sea él hubiera estado muy contento de dar a la luz pues esta obra bueno y esta también es una carta que escribe a Huntington del año 12 que dice hace ya diez días que estoy en Madrid y no he podido poner una nueva línea en mi libro de las medallas he perdido todas las tardes enseñando mi colección pues hay en Madrid muchísimos forasteros se ve que sí que tenía muchas peticiones para visitar su colección y en un en un periodo en un periódico de la época de la época encontré esta esquela don Pablo Boschi Barrao ha fallecido en Caldetas provincia de Barcelona y sus afligidos hermanos o sea no se casó no tuvo hijos pero el albacea testamentario fue su hermano Eduardo que continuó con la parte de la colección que el Prado pues no no la no la admitió y en la última parte pone sobrino político Javier de Salas Javier de Salas y Bosch fue un director del Museo de Prado y para terminar esta charla pienso que es interesante analizar aunque sea brevemente el legado de la colección y el catálogo provisional que se hacen de las obras de arte legadas por Bosch Bosch otorgó testamento el 17 de mayo de 1915 pocos meses antes de morir porque en octubre en octubre de este mismo año el 19 de octubre de este mismo año murió en Barcelona en Barcelona se daba por seguro que la colección de Bosch iría a parar al Museo de Arte de Barcelona y la veu de Cataluña y la publicidad así lo anunciaba pero Bosch o sea no lo hizo así sino que lo cedió a todo pues al Museo de Prado el patronato aceptó el legado y dispuso y dispuso a su exposición en sus salas de la planta baja que se inauguraron el 13 de diciembre de 1916 y vamos a verlo más detalladamente pero quiero hacer una advertencia previa y es que cuando estos coleccionistas donaban hacían un legado al museo ponían una serie de condiciones y a mí me vienen en mente las de Francis Cambo porque lo he estudiado el personaje y son muy parecidas a las que Pablo Bosch propone al Museo del Prado y esta es y esto es muy importante para un coleccionista que la colección no se desperdigue sino que toda la colección esté junta uno dos que en las salas donde haya la exposición pongan legado Bosch o legado Cambo y después también dan suelen dar también una serie de dinero para que el museo pueda adecuar la colección con buen gusto y con buen sentido y en la cláusula testamentaria Bosch dice lo siguiente lego al Museo del Prado todos los cuadros antiguos hasta Goya inclusive o sea los del siglo XIX y XX no hasta Goya inclusive que conserve a la hora de mi muerte y que el patronato del museo considere dignos de figurar en sus alas mis albaceas después de mi fallecimiento convocarán tan pronto les parezca conveniente en mi casa en mi casa de la calle Serrano 61 a los señores que forman dicho patronato dicho patronato los cuales escogerán los que quieran les da la opción de no llevarse toda la colección y no los que sean más relevantes una vez escogidos serán llevados al Museo del Prado tan pronto como se acuerde la admisión del legado por el ministro de instrucción pública y bellas artes no por pueril vanidad sino porque sirva de ejemplo y de estímulo quiero que por un plazo de 25 años por lo menos se exhiban todos juntos en una sala o en varias contiguas sala o salas a las que se pondrá mi nombre y en las cuales constará por escrito que todo lo allí expuesto procede de mi legado y que lo hago en memoria de mi padre Laureano Figueroa que no era su padre pero estaba muy agradecido a Laureano Figueroa y como quiero que la instalación se haga con el lujo y el buen gusto a que nos tienen acostumbrados algunos museos extranjeros destino a este efecto la cantidad que se considere necesaria hasta la suma de 25.000 pesetas si los señores del patronato entienden que cabe con ventaja en el museo la colección de medallas adornando con ellas la sala y rompiendo así la monotonía del lugar también leo al museo del Prado mi colección de medallas con las vitrinas que las contienen muerto Bosch el 19 de octubre de 1915 el patronato aceptó el legado y en 1916 se abrieron estas nuevas salas al público y lo he dicho he dicho mal una cosa que fue no fue en 1916 sino que fue que fue en 1917 cuando fueron inauguradas y abiertas al público las dos salas en que se instalaron el legado Bosch creo que fue en conjunto unas 90 piezas de pinturas las que escogieron y que están hoy en día aquí en el museo del Prado con esto yo llego al fin de mi exposición si quieren preguntarme alguna cosa o si quieren hacerme alguna reflexión o alguna cuestión pues estaré encantada de responder aplausos